Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo super mega video de League of Legends Y es que vamos a hablar de un video que mucha gente me empezáis a preguntar Cuando saldrá la skin victoriosa y que campeón recibirá la skin victoriosa de este año 2019 Y que campeón recibirá la skin de campeonato también de este año 2019 Y la verdad es que ya empieza a haber muchísimas especulaciones Y en este video pues vamos a hablar de que campeones podrían tener mucha, muchísima posibilidad De que tuviesen de recibir la skin de victoriosa y para la skin de campeonato Así que si te gusta y estás interesado en este video pues te recomiendo que te quedes hasta el final Si eres nuevo y te gusta pues suscríbete Y si te gusta y le quieres dar un like pues mejor Si no, pues no pasa absolutamente nada Así que vamos a empezar ya con el video y vamos a ir del tirón, ¿no? Pues bien, se tienen que cumplir varios requisitos para que los campeones puedan llegar a recibir skins Y que sean tanto de campeonato como skins de victoriosa, ¿vale? Y de los requisitos que se tienen que cumplir es que Uno, no hayan sido, hayan sido campeones, perdón Que no hayan recibido skin de conquistador Es decir, ya estaríamos descartando bastantes campeones Como puede ser Alistar, Nidalee, Varus, Karma y Ari Aunque mucha gente probablemente diga De hecho está oliendo cosas, está buscando información A ver si encontramos algo de algún Ryoter y demás Y mucha gente pedía la skin de Karma Pero Karma, sintiéndolo mucho, si ha recibido una skin de conquistador No es posible de que reciba una skin de campeonato Y luego pues hay que descartar también las skins que ya se han recibido de campeonato Como es la de Zed, la de Riven, la de Kha'Zix, Kalista, Thresh, Shibana y Ashe, ¿de acuerdo? Es decir, esos campeones ya sabemos que lo tenemos que tener totalmente olvidados Porque esos campeones no le van a sacar esas skins de campeonato Es decir, las vamos a tener totalmente ovneadas Pues bien, aquí en la primera teoría es que Uno, hay campeones para que se den estas posibilidades de que reciban esta skin Los campeones han tenido que ser campeones que hayan sido bastante jugados Normalmente suele pasar con las de campeonato, ¿no? Que el campeón haya tenido cierto impacto en el ámbito del competitivo Que el campeón sea bastante jugado o que haya sido bastante jugado Como por ejemplo, pues, Riven en la Saison 1 Las Shibanas, los Zed, las Kalistas Sobre todo, que Kalista fue muy jugada en los mundiales cuando salió Thresh, Ancompañea, ¿no? Al final y al fin y al cabo Pues bien, aquí dentro de estas características Uno de los que probablemente no la reciba también Y toca descartarlo porque una de las cosas que suele cumplirse con todas estas Cuando dan estas skins es que los campeones en sí Tienen bastantes posibilidades de conseguirlas Pues quitaríamos también a Aurelium Sol Es uno de los campeones que podríamos descartar Porque uno, no ha tenido impacto en el ámbito del competitivo Y dos, el campeón tiene muy poquitas skins También otros campeones que podríamos desechar Son campeones que han recibido skins últimamente Como puede ser el caso de Lucian Que aunque sí que ha tenido mucho impacto este año en el competitivo Es muy poco probable que reciba esta skin de esta temática de campeonato Ya que también hace dos años, pues, Ashe fue la premiada en este caso Y sería del rol de ADC Otros campeones que en principio parece ser que no podrían recibirla Sería Queen, Brown, Nautilus y Tamkench Porque son campeones que unos o algunos han recibido alguna skin Pero normalmente han sido campeones que Nautilus en este caso sí que ha tenido impacto En el competitivo pero no ha sido del todo grande Y uno de los campeones ya para cerrar la posibilidad Y qué campeón podría recibir esta skin de campeonato El que podría, el que tiene alguna que otra posibilidad de recibirla Y sobre todo, gente, es del ámbito Este lo vamos a decir porque es mucha, muy, bueno Puede tener sus posibilidades Es Aatrox Aatrox ha sido un campeón que se ha jugado muchísimo Pero el único inconveniente que podríamos encontrarle a Aatrox Es que ha recibido skin este año Y encima también recibió un skin de prestigio Pero puede ser que esta se la salten, por así decirlo Y podríamos tener a un Aatrox de campeonato O, o la gran posibilidad que también se está barajando Es que pueda llegar a ser algún support En plan, yo que sé, Lulus o Leonas y demás Aunque, la verdad, lo descartaría mucho Uno de los supports que se estuvo barajando hace unos cuantos meses Que podría recibir estas skins de campeonato Era Pyke Pero claro, Pyke al haber recibido una skin de proyecto Hace tan poquito, legendaria y demás Casi, casi que totalmente lo descartamos Así que en esta posición de skin de campeonato Yo me decantaría por Aatrox Un campeón que incluso le han tenido que hacer un mini reward Para cambiarle la ultimate de lo rotísimo que estaba Y además sería un campeón que encajaría perfectamente En la temática de campeonato Y quedaría muy, pero que muy bien Vendríamos de que hace dos años Pues recibió Ashe siendo una de carry Y el año anterior la recibió Kha'Zix siendo un jungla Así que no me extrañaría que se pasaran a la top lane O que fuese alguno de los supports que he dicho Pero realmente es un support que no han tenido un impacto Demasiado grande en el competitivo Y pasaríamos con las skins victoriosas Que en esta temática Ojo, en esta sí que podrían tener bastante más impacto Por el hecho de que llevan muchísimo tiempo Sin recibir skins de campeonato Y es que las skins, perdón, victoriosas Y es que si recordamos un poco En la temporada 1 salió Harvan victorioso Que lo tendríamos en la jungla En la temporada 2 sí tuvimos una skin de support Que fue Janna victoriosa En la temporada 3 tuvimos a Elise victoriosa En la temporada 4 tuvimos a Morgana Pero gente, recordad que no se la dieron por Morgana support Sino que se la dieron por Morgana medio Que tuvo muchísimo impacto Temporada 5 tendríamos Sibir victoriosa Temporada 6 Maokai victorioso 7 Grace victorioso Y 8 Oriana victoriosa ¿Con qué nos centramos esto? Pues bien, que posiblemente tengamos Si vemos en el nivel de que llevan más tiempo Sin recibir skin El que más tiempo lleva El rol que más tiempo lleva Sin recibir skin victoriosa Es el support Porque tenemos que Graves Se la dieron por Graves jungla Tendremos que Maokai Se la dieron por Maokai top lane Sibir que la fue en la temporada 5 Fue AD carry Y Oriana que fue esta última Fue por Oriana mid lane Es decir, tenemos Tanto los más lejanos Serían la bot lane Pero la más lejana Sería la línea del support Y ahora, pues bien ¿Qué campeones han podido tener impacto En este año? ¿Cómo para recibir skins? Pues bien Se tienen que dar Como ya he dicho Con ciertas condiciones Y personajes que puedan ser Muy... Bueno, luego ya sabéis Que ha sido pues muy flex Como es el caso de Morgana Pero hay que... Como que tengan un rol principal ¿No? Con lo cual yo Casi casi Ojo, esto es simplemente teorías Pero descartaría muchísimo A Lux y Bram Porque aunque han sido campeones Que se han jugado mucho En la línea del support Realmente su rol principal No es ese Sino que el de medio Lo que pasa es que Por las condiciones que se dan Pues se juega muchísimo Entonces El abanico que tenemos De posibilidades Descartando Uno Skin de campeonato Dos Skin que hayan sido de conquistador Y tres Personajes que ya hayan recibido skins Que se adapten A la línea de la bot lane Tendríamos Uno Sería Blitzcrank Podría ser una posibilidad Aunque Realmente Eh... Podría tener su lógica Aunque en competitivo Blitzcrank No haya salido Sabéis que siempre Es uno de los personajes Más piqueados Season tras season Da igual en la... En el elo que se juegue Que siempre suele aparecer Bastante El señor Blitzcrank Tendríamos dos Tendríamos a Leona Un personaje que Aunque esta season Ha estado algo más Fuera en elos altos Si que se sigue jugando Bastante en elos bajos Tendríamos Ojo Ojito La posibilidad De que Ezreal Fuese un Un candidato Bastante importante A recibir Esa skin Victoriosa No me extrañaría nada Aunque haya recibido La skin De esta de Academia Que recibió hace poco Que está muy chula Pero no me extrañaría En absoluto Ya que es un personaje Que season Contra season Tiene muchísimo impacto Y de hecho Esta season Con esa build híbrida Ha tenido Muchísimos nerfeos Porque ha sido un campeón Muy importante En la season Tendríamos también La posibilidad De Lulu Aunque la veo Bastante más lejana Aunque Lulu Hace tiempo Que no recibe una skin Y tiene una cierta Cantidad de skin Que podría hacerla Que tuviésemos A Lulu Victoriosa También Tendríamos A Miss Fortune Aunque Miss Fortune El año pasado Al recibir la skin Definitiva No sé Pero de todas formas No ha vuelto a recibir skin Con lo cual Podríamos tenerla Bastante importante Y atención Porque llegan Los dos Picks Que creo Que pueden llegar También A tener Muchísimas Posibilidades De aparición En esta temática De skins Victoriosas De 2019 Y es que serían Tanto para Soraka Como para Bane Soraka Porque como ya sabéis Es un campeón Ultra Mega Iconico Que de vez en cuando Aparece En el competitivo Jugándose Y una campeona Que se juega Season Tras Season Hagan lo que le hagan Es una campeona Y sobre todo Es una de las campeonas Más favoritas Que hay en el League of Legends Y con el tema De AD Carry O de posibles AD Carry Podría ser Una Bane Una AD Carry Que le pasa exactamente Un poquito igual Que lo que hemos contado Sobre Soraka Personajes que siempre Se juegan mucho Y que muchos personajes Por ejemplo O jugadores profesionales Siempre le dan Muchísima Repercusión De cara De cara A la gente Así que Poquito más chicos Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo este vídeo De todas formas Entramos en el periodo Gente De teorías De noticias De filtraciones De un montón De cosas Y la verdad Es que estaría Súper agradecido Que me dejaseis En los comentarios Pues que personaje Os gustaría a vosotros Que saliese Que personaje Pensáis vosotros Que ha tenido más impacto Tanto en el competitivo Para la skin de competitivo Y personajes Que penséis Que se merece Ser la skin Victoriosa De este año 2019 Y estaré encantado De leer Todos esos comentarios Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como ya sabéis En cuanto tenga alguna noticia Sobre esta O alguna cosa más Pero ya os digo En el siguiente parche Porque en año pasado Anunciaron la skin de campeonato El 10 de septiembre Es decir Entramos ya en el ciclo En el que pueden anunciarlas Así que estar muy atentos Comentadme cualquier cosita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós